¿Qué es la Dirección del Gremio de Recuperación de Cataluña? Actualmente llevo la dirección del Gremio de Recuperación de Cataluña. Es una entidad que es una asociación profesional de empresas gestoras de residuos. Lo que hacemos básicamente es interceder por las empresas delante de la administración pública, intentamos que la normativa sea lo más fácil y adaptable posible para ellos y debido a que defendemos a más de 300 empresas, lo que intentamos es hacer un traje a medida porque todas son muy distintas. Entonces nos damos cuenta de que el sector está creciendo mucho. Actualmente la economía circular está en boca de todo el mundo por las normativas y por necesidad. Y hay mucha carencia en cuanto a la formación para formar a la gente especializada, como en este caso yo. Yo llevando la dirección del Gremio no pude estudiar si que hay la carrera de ambientólogo, por ejemplo, pero no está focalizada en la empresa y en el día a día de la gestión de los residuos. Entonces este posgrado fue muy interesante porque realmente afecta y habla mucho sobre el día a día de las empresas. En este posgrado sobre todo destacaría el hecho de que los profesores son profesionales del sector, con un gran bagaje a sus espaldas. También que interacciones con gente de todo el mundo y eso es muy enriquecedor porque no solo es para gente, en mi caso de Cataluña, sino que interactúas con gente de otros, incluso de otros países, que también te explican su realidad y eso también es una visión más amplia de todos los aspectos que atañen al reciclaje. El posgrado me ha ayudado mucho en mi día a día de la aplicación profesional porque, aunque desde mi posición ya conocía toda la normativa, el hecho de ponerme en contacto con profesionales de cierto nivel me ha hecho ver otro lado, es decir, igual que las normas no se ven igual hechas desde un despacho y aplicadas al día a día de las empresas, esto me ha hecho tener una visión también más transversal de toda la realidad de todos los actores implicados. De todo el programa que se desarrolla en el posgrado, a mí lo que me ha llevado a aportar más valor son los capítulos donde se pone más en práctica, por ejemplo, el hecho de tener que diseñar una planta, el hecho de los ejercicios prácticos, son los que ponen blanco sobre negro lo que has aprendido de alguna manera y sobre todo el tema de los envases, de cómo se gestionan, es un debate que está muy vivo también y el hecho de contar con profesionales del sector que lo impartían, pues también fue muy provechoso. El cuadro docente para mí era de 10 porque realmente englobaba grandes espadas vencedoras del sector, es decir, gente profesional muy reconocida, con amplia trayectoria y muy cercanos, la verdad, muy bien. Mi recuerdo más bonito del posgrado no es un recuerdo, sino que sigue siendo una realidad porque en el grupo de trabajo que hicimos, el posgrado se divide por grupos de trabajo de 4 o 5 personas y en el mío la verdad es que tuvimos muy buena sintonía a pesar de ser muy distintos y de venir de distintas partes porque éramos dos de Cataluña, otro de Logroño y otro de Sudamérica y la verdad es que hemos seguido manteniendo el contacto, incluso este de Logroño está haciendo proyectos y está contando también conmigo, en este caso por el puesto de trabajo que tengo y todo eso y seguimos en contacto. Entonces, bueno, pues es un recuerdo muy bonito el hecho de conocer a gente y seguir la relación.